Hola, reciban mi cordial saludo. Soy Romer Herbes de Venezuela, escultor y artista sonoro, profesor de arte sonoro de la Universidad de las Artes y fundador de la plataforma Cromosonitus. Agradezco a Arsonorus la invitación a participar en el ciclo de conferencias parlante. Mi ponencia la he titulado Voz Encarnada, una reflexión sobre la poesía sonora, desde mi experiencia y práctica de la creación de una lengua artística, el calítico, experiencia que me ha llevado a indagar e investigar aspectos sobre el espacio-tiempo, la escucha, el sonido de la letra J como el de mayor significado simbólico para representar al ser humano, como también aspectos formales relacionados a otras disciplinas, por ejemplo, el vacío o la oquedad como punto intermedio entre el arte sonoro, la arquitectura y la escultura. En toda esta investigación he entendido que la experiencia de la escucha es el concepto primordial. Su transversalidad hace que las relaciones emerjan de la oscuridad para darle plenitud a las interpretaciones. Escuchar es abrazarse y fundirse desde el sonido que somos hacia el sonido que nos rodea. Esa comunión va revelando tramas insospechadas entre seres, objetos y circunstancias, que nos permiten percibir e interpretar una realidad de significados abrumadoramente cambiantes. Escuchar nos configura ante un mundo de relaciones infinitas. Nuestro estar sonoro no puede cubrir nuestro ser sonoro. Apelamos a la intuición para ordenar el lenguaje más adecuado. Somos transeúntes sonoros que participamos en un flujo sinfónico continuo. Bien decía John Cage a partir de su experiencia en la cámara necoica. El silencio absoluto no existe. Pues bien, no existe porque somos sonidos. El silencio absoluto no existe. El silencio absoluto no existe.